Hola a todos, mi nombre es Natalia Lara, soy subdirectora médica del Hospital de Chimbarombo y hoy les vamos a contar sobre cómo funciona el Policlínico. El Policlínico funciona de lunes a viernes en horario diurno y atiende a las personas inscritas en el Hospital del Radio Urbano de Chimbarombo, con los profesionales y técnicos Previa citación agendada Es importante destacar que alrededor de 600 personas son atendidas de forma diaria en el Policlínico, tanto en atención clínica, de farmacia, como de procedimientos como toma de muestras o curaciones. Hola, mi nombre es Edith Barrera y soy asistente de entrada del Hospital de Chimbarombo. Con el propósito de brindar una atención de calidad y prevenir eventuales cambios horarios por el retraso de su llegada, es que solicitamos presentarse siempre con la debida anticipación a las citas con los distintos profesionales de nuestro hospital. Es importante recordar que previo a la atención brindada por médicos y matronas, usted debe ser controlado en la unidad de control de pacientes ubicada en el sector amarillo de nuestro hospital. El llegar a su hora otorga al profesional más tiempo en su atención y así evita el retraso en la atención de los otros pacientes que vienen en la jornada. Recordar que el profesional lo llamará en tres oportunidades por altavoz, por ello es importante que usted esté atento a su llamado en sala de espera e identifique el sector en el cual será atendido. ¡Gracias!